La operación Camaleón. Tenemos a los imputados en este caso, así brevemente, yo creo que es bueno, y eso para observar un poco el texto que tenemos, de cómo ha sido esa medida de coerción, que justo se conoce hoy. Fue pospuesto el pasado sábado, ¿cierto, Germán? Para hoy, Germán, ¿cierto? Para hoy. Hoy le toca a una jueza decidir sobre la solicitud que está haciendo el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva, contra estos imputados. Bueno, comenzamos por los principales. Ahí está. Bueno, aquí están, vamos por cada uno. Hugo Marino Leopoldo Veras Goico, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Luego seguimos con Frank Rafael Antilano Díaz-Warden, quien es coordinador de despacho, bueno, coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intrant. Está Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Ninguno de ellos ya están trabajando, ¿no? Ah, bueno, sí, exacto. Ellos fueron con Hugo, sí. Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero del Intrant. Está por igual José Ángel Gómez Canán Jochi Gómez, quien es beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A., al menos así es que el Ministerio Público lo pone en este expediente. Seguimos con Pedro Vinicio Padovani Váez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y luego pasa a formar parte de Transcor Latam como el representante de esa organización. Está también Carlos José Peguero Vargas, quien era socio en la red de este lavado de activos de acuerdo a los fiscales. De los cargos más graves que figuran en este expediente está justo el de lavado de activos, está también el cargo de, pueden venir conmigo, el cargo de, asociación de malhechores, terrorismo. Pueden venir conmigo, por favor, ya que quitamos la fotografía. La acusación tiene implicaciones diversas. Vamos a ver a cada uno que se le está imputando, pero figuran a la cabeza Hugo Veras, que fue el funcionario público que figura involucrado desde el Intran, director del Intran. Y Jochi Gómez, que es tenido como el dueño o beneficiario final de ese proceso a través de la empresa que habría ganado una amañada licitación, según el Ministerio Público. Sería bueno ver lo que dice Camacho. Sí, pero antes de pasar ahí, primero establecer algunas cosas. Me equivoqué con la fecha, es mañana. Es mañana que se conoce la media. O hoy es que interrogan a Paulino. Hoy interrogan a... Exactamente. Al exministro de Defensa. Que es una figura clave en todo este proceso. Que no figura todavía como imputado, pero que él sabe, que yo preguntaba el viernes qué pasó, que no había nada relacionado a lo que pasó en la gestión de Danilo Medina, porque fue 54 días antes de entrar el gobierno de Luis Abinader, que se firmó este contrato. Hay, hay dos, hay dos, al menos dos contratos que figuran en la página del MIDE, del Ministerio de Defensa, que se adquirieron por aquellos días bajo la sombrilla de, ¿cómo se llama? Aurit, de Aurit, la empresa que se formó, o la empresa que llegó a un acuerdo, porque no fue que se formó, no sabían cuándo se formó, llegó a un acuerdo al echarse las palomas del gobierno de Danilo Medina con ese ministro de Defensa que refiere Germán Marte. Yo creo que está su fotografía, ¿verdad? Tiene que estar la fotografía de Paulino Sen, en el tercer ministro de Defensa. Ex ministro, Paulino Sen, ahí, así se llama la fotografía de él, póngalo ahí. Ese señor va hoy, tiene que ser interrogado, él estuvo, ahí está, cuando era ministro, él estuvo el viernes. Germán sabe más de eso que yo, porque tenía periodistas ahí. Sí, sí, unos ojos, unos ojos allá, sí, él llegó con su abogado, estuvo tres horas, tres horas prácticamente, desde las ocho, treinta y ocho minutos, hasta la, casi, a las once, salió, no lo recibieron. No. Lo que dijo el abogado fue, la magistrada estaba muy ocupada. Estaba interrogando a los demás. Oye, sentarlo ahí, venga, espere, y después, parece que estaban, parece no, estaban bregando con los otros, entonces a él le dijeron no, 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 general, con todos sus estrellas y sus rangos y sus ramos y todas sus cosas, aguante ahí. Sí, luego, no tengo tiempo. Pero este es un general cuestionado. Usted será un general, pero vuelve el lunes. Este es un general cuestionado. Sí. Paulino Sen, una de las preguntas que me faltaba. Un hombre de mucha confianza de Danilo Medina también. Desde que comenzó el proceso, terminó como ministro de defensa, desde que comenzó este proceso, y se habló de un acuerdo. Hay una carta que la mandó el actual ministro de defensa, a solicitud de Indira Suero, de este programa, nosotros hemos estado pidiendo, primero, él dice que no es un contrato, es un acuerdo, pero para la diferencia, poca relevancia tiene un pueblo de términos. Y que no se puede dar información al respecto. Y que no se puede suministrar la información porque está considerado un tema de seguridad nacional. Pero yo lo entiendo en esa parte, ¿tú sabes lo que pasa? No, yo lo entiendo. Lo que sí hay un detalle es, que según el Ministerio Público, el anterior ministro de defensa, el señor... Carlos Luciano Díaz-Molpa. Dio una certificación que había solicitado a todas las ramas de los cuerpos armados, ya aunque me dice Fuerza Aérea, el ejército o la marina, de si tenían relación de registro de ese contrato, pagos de esa cosa, de ese acuerdo, pagos, registro... Germán, no aparece. O sea, no hay registros de lo que pasó. Entonces, ¿quién sabe lo que pasó y por qué lo hizo? Es el ministro de defensa. Pero a tal punto... Paulino Sen. Sí, Rubén Darío Paulino Sen. Teniente General Rubén Darío Paulino Sen. Debe hablar inglés, alemán y español. Claro, debe hablar claro. Y si no, debe buscar un buen traductor. ¿Por qué? Porque a través del Ministerio de Defensa, y lo decíamos el viernes, Indira, y el jueves, Edith, cuando decíamos, señores, lo de los semáforos, eso podría ser irrelevante frente a lo otro. ¿Qué pasó con...? ¿Qué es lo otro? Ese acuerdo, que no se le llama contrato, sino acuerdo con el Ministerio de Defensa... Acuerdo de cooperación. Ajá. Que en medio de una pandemia, el país cerrado, y como que era un asunto de defensa, y como que era un asunto... Estamos en medio de un... ¿Cómo se llama esto? De emergencia, un estado de emergencia. No hay que hacer licitación, no hay que declarar muchas cosas. Y, ojo, ha traído este señor, o Jochi Gómez, o su empresa, Aurix, desde Alemania. Miren, no podían traer unos equipos que no tienen nada que ver con semáforos. No tenemos, tenemos esas imágenes. Ajá, vamos a ver esos equipos ahorita. No tiene nada que ver con los semáforos. Drones de altísima tecnología, pero de Alemania, de Alemania. Bueno, eso es lo que se sabe, porque... No, no, fue lo que... Lo que estaba comentado. Ajá, lo que estaba comentado. Claro, porque esa fue una única compra. Sí, pero ¿qué pasa? Que como el tipo no puede venir, espérate, que estamos en el mundo entero, ha estado todo... Yo te mando un avión. ¿De quién el avión? ¿De quién el avión? De Elidosa. De Elidosa. Pónganle sin más el... Pero eso no, perdona, perdona. ¡Pero! Yo tengo que decir algo, porque sí me llamó la atención, pero... Aquí es un avión privado. ...el hecho de que sea un avión de Elidosa, no involucraré. ¡No! Porque yo sé que eso tiene sus cosas... No, no, no quiero decirlo porque yo lo vi, pero que él contrató un avión privado, Elidosa es una de las empresas que alquila aviones, y el hecho de que alquile un avión no significa que esté mezclado. No, 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 para nada, para nada. Quiero decirlo. Sí, bueno. Tú entiendes, o sea, porque no... No tiene ese valor. ...parte de las imágenes, ahora que ejerce el comentario que pone el Ministerio Público con relación al avión, en que trasladó, se realizó este contrato, un avión privado para ir a buscar a un señor alemán y a su equipo que se especializan en este tipo de equipos de drones y demás. Y hay también otra imagen, bueno, estaba otra imagen que dice equipos alemanes, que es ya los equipos aquí con ese... Probándolo. Ajá, con ese grupo probando los drones y demás, incluso en... Mira, eso en el Play de la Liga de la Mercedes. Esa es una de las compras que le hizo. Esa es un parte de lo que pone el Ministerio Público. Sí, una de las compras que se hizo. Pero ¿saben qué? Gente, ¿saben qué? Dicen que el perro huevero no importa lo que usted le haga, él va, él va, él va por lo suyo. A ese alemán, George Brinkmeyer, lo cubiaron, según lo que dice el documento. Lo han cubiado, es decir, se hizo un contrato por tal y tal cosa, luego aquí se armó una discusión entre ellos, no le pagaron el dinero y lo dejaron varado en la República Dominicana. Oigan eso, lo manda a buscar con un avión privado. Yo te mando un avión, no te preocupes. Se llega un contrato equivalente, bueno, en euros, ¿verdad? Pero equivalente en pesos a unos 35 millones de pesos. Pero al final, con una pequeña diferencia entre ellos, no te voy a pagar eso, y entonces el hombre se queda aquí. Tiene que acudir a la embajada alemana para que le consiga un viaje vía Nueva York para ir a Alemania. Pero así las cosas. ¿Cómo llegaron esos equipos aquí? Llegaron por el Higüero, como dice Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ustedes creen? ¿Le van a registrar nada? No. ¿Para qué se usaron esos equipos, esos drones? En apariencia o en teoría era para, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero era para, se usaron, según la acusación del Ministerio Público, durante la campaña de 2020. Y bueno, imagínense, para esa campaña vamos a recuperar algunas de las cosas así, de este documento. Queremos decir algo. Este documento tiene más de 300 páginas. Es difícil transferir todos los detalles. Vamos a ir a los puntos más relevantes, que es la investigación que sobre este caso ha hecho el Ministerio Público. Lo primero es que esto parte por un tema de los semáforos, que dice que tuvo intencionalidad o que asume que Hugo Veras, como funcionario público, tenía conciencia de que había un proceso amañado. Y de que además sitúa en un momento determinado que él aparece o tiene algún tipo de relación social, de encuentros con Jochi Gómez, que durante bastante tiempo no figuró como beneficiario del proceso. Es decir, que ellos, se sabe que él es la persona que está detrás de ese proyecto, que estaba a nombre de Padovani, que había sido un antiguo empleado del ITRAN, cuando lo dice compras y contrataciones, que le llama el invisible. Pero el señor Jochi Gómez sale y dice, yo no soy invisible, todo el mundo sabía que esta empresa, tengo una delegación, pero esta empresa está vinculada a mí. Aquí en este programa lo decía y dijo, bueno, que lo sabían distintas instituciones, no aclaró si lo sabía el INTRAN. Y que le habían pagado un 20% alante. Sí, pero los fiscales asumen que Hugo Veras debió saberlo. Digamos que hay una parte en la que Hugo Veras, de este proceso, porque este proceso es un proceso que tiene dos procesos en uno. Pero a mí me parece que aunque se vinculan estrechamente, tú tienes el tema de los semáforos, la alteración de un proceso interno, lo que se haga, el majarete o la vuelta maroma que se diera para beneficiar a una empresa, las alteraciones que se produjeron, los perjuicios contra el Estado. Y hay un punto de ese proceso de los semáforos que entra en el otro terreno, porque tenemos el acuerdo de ese titular, que es el que une los dos, de la empresa Auritz, como una empresa dedicada a brechar a todo el mundo. Eso básicamente es el papel que le pone con una tecnología propia de los órganos de inteligencia de un país. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Oye, esta empresa tiene unas herramientas, que eso es muy grave en el sentido de que los países, conscientes de lo que pasa hoy, con diferentes acciones fuera al margen de la ley, ponen reglas y dicen, bueno, yo esta herramienta, que es una herramienta poderosa que rompe barreras de comunicación, solo se la vendo a los gobiernos. Entonces, una entidad privada puede ser una entidad privada, dedicada a verificar, a buscar, a mirar, a lo que sea, pero hay un límite al que no pasa en ciertos estamentos internacionales, porque esas tecnologías solo se lo venden a los gobiernos. ¿Qué fue lo que hizo Paulino Sen? Le dio la cobija para que esa entidad fuera una entidad que se define a sí misma como una agencia de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa. A mí me llama la atención de eso, que permaneciera más allá de Paulino Sen, durante todo el mandato de Díaz Morfa, estuvo esa empresa operando, este señor lo firma, y en ese momento en el que se firma, preguntaban ustedes, y hay registro, en el expediente no hay registro de lo que se hizo antes de la pandemia, más que ese negocio que ustedes refieren, que es el negocio que se hizo con un empresario alemán, que sale porque su nombre fue utilizado para la fuñenda de los semáforos. Entonces, por eso el nombre de él sale. Siendo falso. Siendo que no es cierto. Porque él vende estos equipos de los drones, pero no tiene que ver con el asunto de los semáforos. Pero es una cosa bárbara, porque es doble falsificación, según el Ministerio Público, no según nosotros. Dice, por un lado, usa la firma de George Beckmeyer, el alemán, que le ha vendido los drones. Es la firma del alemán. Sí, la firma del alemán. ¡Tá! Que no es el Alzheimer. Este otro, este otro. Este Brega con drones. ¡Pam! Brega, coge el correo de él, y que a través de ese correo, haciendo simular como que es un accionista, él y un norteamericano, de la firma Transcor, Transcor Latam, entonces registran el asunto. Y dice, yo no tengo ningún negocio con ese hombre, de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos aspectos... Es sabio. ...de la semaforización, dicen que buscaba, más allá de tener semáforos que prendan y apaguen, es decir, de pasar tránsito. Que, según el Ministerio Público, las instalaciones que se hicieron en los semáforos del Gran Santo Domingo, tenían equipos que excedían las necesidades, para tener un sistema de vigilancia más depurado, que fue lo que hizo referencia el expresidente Leónel Fernández. Y tenía razón. Si usted lo busca, es un poco lo que está insinuando. Entonces, aquí hay muchos detalles. Le encontraron, en los allanamientos, encontraron, por ejemplo, los datos de unos jueces, ahora lo vamos a ver en un momento, hay datos que Indira fue sacando, yo creo que merece la pena dejar que Indira vaya enumerando esos materiales que aparecen, porque ella verificó el expediente de Pia Pá, para que nos diga rápidamente, porque por razones de tiempo. Pero, yo quisiera, antes de irnos con Indira, y mirar eso, por ejemplo, la lista de los jueces del allanamiento. Que le vamos a decir quién es esa jueza. ¿Quién es esa jueza y quién es ese tribunal? Vamos con Camacho. Camacho, que es el director del PESCA, hizo algunas declaraciones, este fin de semana estamos recuperando esas declaraciones suyas sobre este proceso. Vamos a verlo, señor director. Camacho, sobre Camaleón, hablando de este, de todo esto, de lo que ha ocurrido, y de la investigación que su departamento ha sido responsable de presentar. ¿La prisión preventiva pide? Nosotros, en este caso, como en cualquier otro, siempre estamos abiertos a la posibilidad de que los imputados asuman su responsabilidad, digan la verdad y se acerquen al Ministerio Público a fines de que podamos llegar a un acuerdo. Solo que ustedes saben que esos acuerdos no los vamos a conocer hasta tanto son presentados ante los tribunales. ¿Habrá más implicados? ¿Habrá más imputados en este caso, magistrado? ¿Cuántos meses pide? Esta es una investigación abierta y como es una investigación abierta, nosotros tenemos que resguardar los detalles. Pero como ha pasado en casi todos los casos que hemos presentado, es muy probable que hayan otros imputados y no solamente que hayan otros imputados, sino que haya otras imputaciones en este proceso vinculada a un esquema de soborno que nosotros tenemos evidencia que se presentó en este caso. ¿Cuántos clientes de prisión preventiva están pidiendo? ¿Hay algún retorno de ley? Además de para mí no sé, ¿quién no va a ser interrogado? Repito, es una investigación abierta, nosotros seguimos haciendo interrogatorios, seguimos recabando más evidencia porque hasta ahora estamos solicitando solamente la imposición de medidas de coerción, pero nosotros tenemos que irnos preparando y así lo hacemos en cada caso para la presentación del acto conclusivo de este proceso, así que seguimos desarrollando diligencia de investigación en ese sentido. 18 meses de prisión preventiva pide el magistrado. La prisión preventiva está vinculada al límite que establece el Código Procesal Penal, nosotros esperamos que el tribunal nos otorgue el máximo de la prisión preventiva. Gracias. Bueno, el Ministerio Público ha presentado esta acusación y hay un documento que es el que va a empezar Indira y de ahora en adelante vamos a situar estos documentos. Vámonos, con Indira, ella tiene el primer jueces allanamiento, ¿verdad? Sí, cuando se realiza el allanamiento a Jochi Gómez hay una serie de documentos que se encuentran así como pertenencias que encontraron los fiscales cuando realizaron esto y ustedes pueden apreciar en pantalla un cuadro. Este cuadro formaba parte de un documento que tenía el señor José Ángel Gómez Canán pero ¿qué pasa? Que ese documento tiene nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, de el cuarto tribunal colegiado del distrito nacional. Algunos de los nombres, el documento se ve un poco borroso pero sí pude recuperarlos, el primer nombre que aparece, nombre y cargo, el primer nombre que aparece es el de Keila Pérez Santana quien es la jueza presidenta del tribunal colegiado, luego sigue Elías Pereira juez sustituto del presidente colegiado, eso sí se ve arriba Indira, míralo ahí. Sí, Arisleida Méndez Batista, jueza primera instancia, luego Adalgisa Alarcón, abogado ayudante de primera instancia, Manuel Antonio, no se distingue bien el apellido, pero es un abogado ayudante de primera instancia, está también Carminelis Batista, abogada ayudante de primera instancia, Jennifer Altagracia Vargas Gutiérrez, secretaria de primera instancia de el cuarto tribunal colegiado, está también Nelson Pérez Escalante, Alguacil, Hipólito Girón Reyes, Alguacil de Estrado, César Peña González, oficinista, el otro nombre no se distingue, ah, bueno, es Verónica Cabrera de Pérez, oficinista, Mayreli Canela, oficinista, Candy Brown Alcántara, oficinista, Edwin Gómez Batista, abogado ayudante, Bruno Antonio Martínez Pérez, oficinista, Luis Reyes, oficinista de primera instancia, Luis Rodríguez, Alguacil de Estrado, Juan Robles Liriano, oficinista, Jamel Polanco Reyes, oficinista, y Stephanie Ortiz Montero, oficinista. Y queremos, paso contigo antes de continuar con la lista. Es bueno explicarle porque la familia pudo escuchar estos nombres y dice, ¿qué lío está metido mi hijo? ¿En qué lío está metido mi hermana? No, no están metidos en ningún lío, tengo que decirle vengan con nosotros. Lo que ha pasado es que dice el Ministerio Público que esta estructura daba seguimiento a jueces, a miembros del Poder Judicial. Entonces, han ocupado un documento donde los nombres de todo el que tiene que ver algo en el cuarto tribunal colegiado está registrado. ¿Con qué fines ellos sabrán? El Ministerio Público dice que los fines no son buenos, que para seguirlos, para acercarse o para lo que fuera. Eso tendrá que explicarlo el imputado. Nosotros, por ejemplo, recordamos que cuando hicieron el caso que involucra el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se llama ese caso? El Calamar. El Calamar, al ex ministro administrativo Peralta, le ocuparon los detalles de una jueza que precisamente había conocido un proceso suyo. Entonces, ¿por qué tú tienes todos los detalles de una jueza? Ese es un elemento que pesa mucho en un tribunal, porque cuando el tribunal va a conocer de la medida de coerción, dice, ah, pero que ustedes le daban seguimiento a jueces. Entonces, están los nombres. Eso es preocupante en el sentido de que no solo son los jueces. Ahí está involucrado desde... Hasta el alguacil. Es como si usted me dice que en un hospital usted toma desde el camillero hasta la que lava el baño. Todo el mundo, hasta el médico. Every party. Todo el mundo está incluido ahí. Este tribunal, yo me puse a revisar a ver qué expedientes delicados tienen. Este es el tribunal que tiene el caso de fondo del caso Medusa. El cuarto tribunal. El cuarto tribunal, el caso Medusa, por ejemplo. Y esto no dice nada, pero ¿cuál sería o cuál sería el detonante para qué? Tiene que ser porque ellos no tienen un juzgado de Elia Piña, ni de Higüey, ni de Ato Mayor. Tienen a un juzgado relevante que tiene casos importantes. Entonces, eso da un sonido. Eso es una música. Usted le pone la música que usted quiera y el Ministerio Público se la pondrá. ¿Por qué razón era justo este tribunal? Eso, el hecho de siempre en los países se toma muy en cuenta el tema de seguimientos a jueces. Por ejemplo, yo he seguido con mucho interés siempre la prensa colombiana y he tenido la posibilidad de compartir las experiencias de periodistas colombianos. El periodismo, los jueces, los fiscales, los actores de un sistema, los policías. Pero cuando usted piensa en los actores estatales, jueces, fiscales, policías, son siempre personas que andan en una línea muy fina bregando con casos entre las delincuencias, el crimen organizado y sus gestiones y tienen que tener un radio de protección importante. Entonces, cuando se busca, se hace esto y es como si le hicieras un Zoom y sacas a un juez y le hace seguimiento o lo que sea, los estados se toman eso muy en serio. El Poder Judicial, por ejemplo, el caso de esta magistrada, de estos magistrados y de este tribunal, debe ser un caso no solo de interés del Ministerio Público, sino del Poder Judicial de decir, óyeme, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen esos jueces? Eso es muy relevante. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos, solo que figuraba en el acta de allanamiento y repito, los nombres mencionados no se le está mencionando porque tengan nada que ver, sino porque sus nombres aparecieron en esa lista donde también aparecieron una que otras curiosidades y seguimos con Indira que recogían los documentos. Bueno, curiosidad, pero hay cosas... No, pero la curiosidad de la pistola, está la pistola, por ejemplo, hay una serie de armas que se encontró en el allanamiento a Jochi Gómez, por ejemplo, está una que se, bueno, que se convirtió en un fusil, que se modificó más bien para convertirse en un fusil, es una, era primero una Glock, una especie de pistola Glock que luego se convierte en un tipo en pistola a fusil para un funcionamiento de disparo táctico, además de esa también se encontró un cargador de escopeta, un porta escopeta y una serie de armas. Ahora bien, y por eso yo decía curiosidades, ¿qué pasa? Entre todo lo que se encontró a Jochi Gómez en ese allanamiento hay una serie de documentos que a esos documentos hay que prestarles especial atención porque indican que él tenía acceso y eso lo determinará el Ministerio Público a información confidencial tanto del DNI, información confidencial de la PEPCA e incluso información que se pasaba exclusivamente a Hugo Veras en el Intran. Por ejemplo, tenemos y pueden poner esa primera imagen una carta que se emitió al Contralor de la República, dice carta Contralor allanamiento productora y ¿qué pasa? Que esa carta no fue Jochi Gómez que la escribió al Contralor de la República sino que fue un oficio enviado por Wilson Camacho Procurador Adjunto de la PEPCA al Contralor General de la República el 1 de diciembre de 2023. ¿Y la tenía Hugo? No, no, no la tenía Hugo, la tenía Jochi Gómez en el allanamiento en lo que le incautaron. Ese es uno de los tantos documentos. Luego sigo con otra carta que es una carta del Intrant. Una carta del Intrant ¿qué fue? ¿qué pasa con esta carta del Intrant? Que era un documento que tenía bueno, hay varios documentos del Intrant. Hay uno que fue cuando sustituyen al señor Samuel Gregorio Vaquero que está firmado por el director del ejecutivo del Intrant. Eso fue una comunicación que él tenía acceso a ella, pero a la otra que me quiero referir es una carta que envía el director de la Dirección Nacional de Inteligencia a Hugo Veras. Una carta que se envía a Hugo Veras del DNI el 16 de mayo de 2023. Y no conocemos otra carta del DNI rodando. Por lo tanto quizás es menos sospechoso en este caso. O sea, el DNI le manda una carta al Intrant y la carta del DNI se riega a Hugo Veras como director del Intrant. 23, digo, 16 de mayo. Pero eso circulaba hace rato. El Ministerio Público la pone pero todo el que tiene un chin de cosas lo ha visto. Eso circulaba como si fuera batata. Sí, pero lo que quiero decir es si tú no tienes la cultura ¿cuántas cartas del DNI ustedes han visto? Rodando en las redes. Eso es Dirección Nacional de Inteligencia. Pero te pregunto, ¿tú has visto otra? No. Primera carta que yo veo del DNI así. Entonces, si el DNI no acostumbra a regar su carta ¿dónde se regó? Yo ni sabía donde quedaba el DNI hasta que agarraron hasta que agarraron esa zapeta. Ahí fue que tú supiste dónde estaba el DNI. Tuvimos que hay un grupo ¿no te acuerdas? Sí, que se sentaron en la acera. Estamos ahí. Ese documento. Entonces, ese es uno que circulaba. Uno de los documentos que circulaban y que no tanto que circulaban sino que él tenía en su poder. E incluso ese es uno de los argumentos y de los cuestionamientos que realiza el Ministerio Público de cómo él tenía en su poder una comunicación que se dirigió al entonces director del INTRAN Hugo Veras. Yo creo que la sorpresa de él... Pero no es raro por los vasocomunicantes que posteriormente se ha demostrado que había entre Hugo Veras. Eso es parte del argumento del Ministerio Público, claro. Sí, entre Hugo Veras y Jochi. Pero más que ese, ese preocupa, pero como eso ya estaba circulando, el hecho, por ejemplo, las cartas del Ministerio Público, que son las comunicaciones tanto a la Contraloría General de la República pidiéndole datos sobre las operaciones, es decir, el Ministerio Público está haciendo una investigación, pide datos sobre esa investigación y termina en manos de... Investigando al investigador se llama la obra. ¿Cómo se llama la obra? Investigando al investigador. Te estoy mirando y tú no lo sabes. Hay un CD que se encontró en ese allanamiento que refiere y nos remonta a aquellas declaraciones que escuchamos en estos días que decía que además, por ejemplo, del control de la frontera, de esa supervisión que tenían en la frontera, también había una supervisión con relación a lo que pasaba en los barrios con el DICRIM y demás. Entonces, hay un CD el cual no se conoce todavía de qué va ese material, pero sí que se identificaba como Dirección Nacional de Control de Drogas caso Valija DA del 9 de febrero de 2020. Es un CD que tiene ocho audios. Dirección Nacional de Control de Drogas caso Valija 9 de febrero de 2020. Eso fue una de las de nuevo, no se sabe todavía, pero sí tiene ocho audios. Pero esa gente no apunta a disparate. tiene que ser importante porque tú sabes lo enumera. No es la censura de un cabo. Yo no sé si, vale, porque ya te, son todos estos documentos básicamente. Y la copia del acuerdo de cooperación institucional que está sin firma. Y vamos a ese acuerdo con este caso. En el día de hoy, el ex ministro de defensa Paulino Sen va a la Procuraduría General de la República. Son una de esas cosas que tienen que ocurrir hoy. Yo desde el primer momento que escuché eso, lo que he preguntado es si el ministro de defensa de este país, llámese Paulino Sen o llámese lo que sea, el nombre que tenga, puede ser el nombre más prestigioso que ustedes piensen, tiene conforme a la ley la autoridad para firmar un acuerdo de esa naturaleza. Esa es una pregunta clave. ¿Tiene autoridad el ministro de defensa para ceder lo que atribuye este acuerdo que cede? ¿Cuáles eran los alcances de este acuerdo? Y la primera pregunta sería si puede el ministerio de defensa hacer la delegación de funciones para tener una agencia de inteligencia de carácter privado conforme a los alcances que ellos le ponen. Porque contratar gente siempre en todo el mundo se ha contratado. Yo recuerdo que yo estaba en la policía una vez que fui a buscar los datos de un caso que involucraba a una menor de edad. Yo trabajaba en prensa escrita y me senté frente a un departamento que era un departamento de inteligencia y yo no lo sabía. Yo veía pasar gente vestida de pintores de casa, veía pasar chinero, veía pasar gente diferente, gente común. Y me dicen no, esas son las gente que aquí le llaman a veces un proceso que sería la menor escala de la penetración para tener control de la cosa. Ahora se hace mucho también con inteligencia tecnológica. Pero de ahí a tú tener una agencia de inteligencia que tenga la capacidad de adquirir, que le gestiones permisos internacionales para adquirir equipos que según el Ministerio Público están destinados o deberían estar destinados a órganos de inteligencia oficiales hay una gran distancia. Entonces, para mí no es el principal ahí que he señalado como para que le expliquen. No, en el sentido de que él es un agente privado que buscó una cooperación. La persona a la que el pueblo dominicano le pagaba un salario y lo tenía como una delegación de confianza de un gesto soberano de un presidente de la República es el Ministro de Defensa. ¿Puede el Ministro de Defensa de un país hacer un acuerdo? Es más, yo creo que acuerdos de esa naturaleza ni siquiera lo puede hacer el presidente de la República tiene que hacerlo pasando por el Congreso. Lo que no sé eso es clave y los abogados especializados en esto podrían analizarlo. Parte de lo que refiere este documento de medida de coerción es que este acuerdo va en contra de lo que informa la Constitución de lo que manda la Constitución y también de lo que manda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en cuanto a seguridad nacional porque estamos hablando de que aquí se está otorgando un poder a una empresa privada para gestionar algo que se supone que es seguridad nacional. Pensemos solamente en quienes estarían capacitados para estar al frente de este tipo de temas. Se supone que el Estado como tal, las Fuerzas Armadas y demás pagan, también preparan a un personal para que esté capacitado para poder obtener estas informaciones y para poder gestionar lo concerniente a seguridad nacional y yo me remonto a la carta en respuesta del actual Ministro de Defensa cuando le preguntamos aquí sobre ese contrato y demás. Hay algo que él decía y él decía esto es información de seguridad nacional, entonces tenemos que pensar que a un grupo de personas aparte del Estado que no tienen una formación por ejemplo como la tendría un experto en inteligencia de las Fuerzas Armadas o de cualquier otra institución castrense, se le está entregando la potestad de temas sumamente delicados de seguridad nacional, entonces eso va en contra de todo lo que manda la ley, de todo lo que ordena la ley, por eso yo insisto en que hay que preguntarle y eso lo veremos en el día de hoy cuando el señor Rubén Paulino se vaya a la Procuraduría General de la República, no lo veremos pero al menos lo veremos entrando, quién sabe si podemos verlo entrando porque imagino que la prensa estará ahí, pero a él hay que preguntarle cómo llegó a hacer ese acuerdo, cómo se le ocurrió si fue a él que se le ocurrió la fantástica idea de poner en manos de una persona privada, de un grupo privado un tema tan delicado como es la seguridad nacional. Ahora se entiende, ahora queda claro porque el tiempo es implacable, el tiempo pone las cosas en su lugar, a usted le puede hacer la peor de las infamias, la peor de las injusticias y al final, al final el tiempo pone las cosas en su lugar, y dice mira, era este, era este. Ahora entendemos señores por qué un abogado, un abogado famosísimo de este país puso un aparatito así y dijo, con esto yo apago todos los semáforos. Ahora uno entiende por qué Hugo Veras no le hace caso al DNI que le está diciendo mira, no se puede poner en manos de una empresa privada de todas maneras la empresa semafórica. Ahora uno va entendiendo un poquito las cosas. Si te puedas entender las circunstancias de Hugo Veras digamos que Hugo sabía de todo eso Edith, Hugo sabía, mira, pero él no necesariamente, perdón, yo no sé si él sabía por ejemplo sabía todo, mira, sabía antes de llegar al Intran muchas de las cosas, hay un ingeniero amigo que trabaja o trabajó allí y me dice que antes de tomar posesión como seis meses antes estaba todavía Rafael Arias en el Intran y Hugo Veras iba permanentemente permanentemente donde la encargada de asuntos semafóricos es una persona que aparentemente es una persona seria, 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 seria y que, o bueno, que no se metió en eso y la señora ah, muy chévere lo recibía, le explicaba todo eso parece que ya él estaba haciendo sus amarras para ir al Intran por eso te digo que sabía cuando llega esto es más que lo que sabemos hasta ahora, Herma, tú estás diciendo que alguien te dice que desde antes ya él estaba desde antes que iba de una manera frecuente pero no solo eso sino que después la manda para el cachimbo a la mujer después que la asume ¿dónde queda el cachimbo? yo ya sé yo lejísimo averígualo averígualo de cachimbo y decían y yo después descubrí un humuco que es realmente en la bella hay un restaurante de una señora el tema es que a Hugo Veras a Hugo Veras que mucha gente le coge pena porque una figura simpática conocida de los medios lo que tú quieres pero aparentemente o por lo que tú estás diciendo que estaba desde antes claro que sabía eso aparte no lo dice el ministerio público no lo dice cosa porque quizás no le resultó relevante pero alguien de allá adentro que conoce la situación que conoce a la persona que yo te estoy diciendo me dice que duró un tiempo largo yendo 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 y se sentaba ahí muy simpático muy cosa entonces y probablemente ellos amarraran eso antes de que él llegara al intran señores vamos a ir a la pausa cuáles serán los incentivos fiscales que se anuncien el día de hoy quien cargará la cuota en las espaldas del dinero que necesita el gobierno dominicano para seguir trabajando les hablamos de la reforma fiscal que será anunciada esta tarde en la semanal tenemos muchos temas el tablazo vamos a la pausa veremos que nombre le pondremos cuando nazca finalmente yo tengo uno ya vamos a ver el tablazo el tablazo si Germán dice que será el tablazo vamos a ver ustedes que nombre le pone según como ustedes lo esperan yo voy a esperar si le dicen una cucharadita de miel para que me duela menos yo el tablazo hacemos el cambio y regresamos de una vez buenos días